Y encima ha grabado Con lo que se escarra y todo en la copa Se lo coge y de todo Con lo grande Con lo grande, ya que te pones Yo de momento sé que el viaje es largo ¿Qué es eso? Bueno, que se va a hecho No, 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 no No, 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 no Ya que se me Dataven se ha gustado No, 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 le dé la команega No te acuerdo Y si esto pase del cabrón Y nadie lo haga Ya no no lo quize Aquí para guir Y nadie va a quitar Quita, quita En 5 Escape, escape Becquio ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal!